¿Por qué las arrugas aparecen de la nada? El Instituto Pons creó Prevent and Correct, el único sistema anti-edad con dos cremas en un solo empaque. Porque no puedes evitar el sol. Prevent, con SPF, previene durante el día los daños causados por el sol. Porque aún puedo hacer algo por mi piel. Correct, con alfraidoxis, corrige durante la noche los daños del pasado. Porque necesito prevenir y corregir. Ahora ayuda a prevenir y corregir los signos de la edad. Porque verse bien es derecho de toda mujer. ¡Gracias!